¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este nuevo y sencillo video tutorial en el cual les voy a estar enseñando a jugar Fortnite con cualquier mando genérico. Así es, ese mando que se compran en la tiendita de la esquina por $30 pesos con ese van a poder jugar siempre y cuando que los reconozca su computadora. Entonces lo primero que van a hacer es ir a la descripción del video van, copian y pegan esta URL o simplemente le dan click directamente nos manda a esta página de OVO.io, le damos donde dice no soy un robot porque yo creo que no soy un robot y seguramente si buscas esto tampoco seas un robot a no ser que sí, quién sabe. Aquí le damos en Get Link, esperamos un momentito y debería comenzar la descarga automáticamente. Ven aquí ya comenzó la descarga, este es un archivo que se llama xoutput.zip así que no van a necesitar ningún programa externo para abrirlo simplemente le dan un click en donde se descargó el navegador y ya podemos cerrarlo ven aquí se abrió este archivo xoutput, vamos a arrastrarlo al escritorio o algún lugar donde ustedes guarden esas cosas pero voy a hacerlo en el escritorio para no estar abriendo tantas cosas aquí abrimos la carpetita dentro tenemos una carpeta que se llama scpdriver le abrimos este archivo de aquí le vamos a dar click derecho ejecutar como administrador si nos sale esta ventanita le damos que sí vamos a esperar un momentito y cuando nos salga esta ventanita de aquí le damos donde dice install si por alguna razón esto te llega a dar algún problema dale aquí donde dice force install solo si te llega a dar un problema si lo vas a hacer por primera vez y no sabes pues dale en install sin marcar esta le damos en install, vamos a esperar un momentito ven aquí ya terminó le damos en exit de aquí regresamos a xoutput y abrimos este archivo que se llama xoutput le damos doble click muy bien lo cerramos porque primero ocupamos conectar el control en este caso listo ya lo acabo de conectar ahora si vamos a abrirlo con doble click ven aquí ya está y nos dice este archivito de bueno nos sale esta opción de enable que es el control que tenemos conectado si tú llegas a tener más controles conectados pues aquí te va a aparecer la lista incluso puedes ponerle un orden ven que sea el segundo pero en este caso pues lo voy a dejar en el primero porque es el único que tengo ahora si no te llega a salir nada de bueno vamos a darle a este engrane y te debería abrir esta ventana de configuraciones este es un archivo que yo he configurado personalmente para mi propio mando así que si usas uno parecido a los de playstation 2 un genérico de playstation 2, playstation 1, playstation 3 pues esta debería de funcionar perfectamente que pasa si no tienes ninguno de estos pues descargas x en ese momento cel sintió el verdadero terror 3, bueno x 360 CE esto es lo que yo usé para configurarlo simplemente te vas aquí a la página oficial te vas donde dice download for 32 bits eso realmente no importa porque no lo vamos a ocupar para eso lo descargamos podemos arrollar el navegador abrimos este archivo este archivo lo arrastramos al escritorio o donde tú quieras en este caso voy a crear una nueva carpeta porque esto genera archivos entonces no quiero que se me haga aquí todo un reguero en el escritorio vamos a abrir esta nueva carpeta aquí está este archivo vamos a abrirlo también ven aquí ya se está abriendo vamos a darle create este archivo que no lo tenía también vamos a esperar un pequeño momentito en lo que reconoce nuestro control y en lo que nos sale la opción para que busque los archivos que va a ocupar en línea ven aquí ya está estamos donde dice search automatically ven esta cosa le damos en next vamos a esperar aquí un momentito no no tarda nada le damos en finish y pues esto sería todo simplemente aquí ya se nos abre el mando y podemos controlarlo aquí en este caso pues tú debes te comprobar que se habilite correctamente con las cosas que son por ejemplo a mí siempre me pone incorrectas así que yo simplemente lo que le hago es aquí le doy en record ok otra vez le hice mal record ahí me indica hacia dónde record y hacia arriba y pues ya estaría configurado y ahora si se fija si yo presiono un botón presiono este dice bumper botón 5 si yo me voy acá al programa busco también lo mismo left bumper que es este porque es el de está a la izquierda left es izquierda right es derecha left bumper botón 5 porque aquí me dice que es el 5 este aquí dice trigger botón 7 pues aquí también busco left trigger bueno digo acá left trigger acá está botón 7 como ven simplemente es utilizar este programa x360ce para poder buscar dónde están los controles dirás oye pero por qué no usamos mejor este emulador este x360ce pues porque fortnite desde hace varias temporadas parcheó esta forma de hacerlo y pues ya no se puede más entonces por eso hay que descargarlo de todas formas pero simplemente para saber cuál es el archivo ven aquí ya está entonces de esta forma pues por ejemplo aquí hay algo que un poquito raro si ven yo quiero mover la palanca en Y aquí me dice IH axis si yo me vengo acá y busco la palanca que sería acá write analog Y simplemente tengo axis 6 pero acá tengo IH axis 6 esto no le hagan caso esto de IH no le hagan caso o sea si se puede poner por ejemplo axis inverted y después por aquí tenía aquí está inverted half IH6 también la puedo poner pero así no se me configuraba bien o sea a ti se te configura bueno si a ti así haciéndolo como está acá exactamente si te funciona pues adelante pero si no simplemente toma como referencia que es el axis 6 por ejemplo aquí creo que acabo de mover algo que se me acaba de mover el botón A simplemente me vengo acá ok lo hago un poquito más a la izquierda el A es el botón 3 pues me vengo acá A botones y 3 A botones y 3 ok no quiere vamos a cerrar esto vamos a no aquí está vamos a volver a abrir este engrane creo que aquí se buggeó o algo si aquí está se había buggeado pero bueno ya te enseñé cómo se configura en dado caso de que no te funcione bien lo siguiente que hay que hacer este archivo bueno este ejecutable hay que dejarlo abierto y hay que darle clic donde dice start y vas a notar como que te va a instalar un controlador virtual ven aquí es como si se hubiera conectado un control ya que se escuchó ese ruido simplemente toca abrir fortnite y a esperar a que se inicie y listo ya está iniciando ven aquí se ve mi ratón lo puedo lo estoy moviendo perfectamente pero si en el mando a mi se me ocurre moverlo también pues también me deja como ven ya me sale aquí x jugar jugar pero dirás oye pero si estás haciendo esta cosa como reconoce que es un mando de xbox bueno es un mando pirata de xbox tú ya tienes uno y tu pinche cola tiene uno ¿sabes? porque estos iconitos se configuran directamente en fortnite vamos acá a las opciones ajustes nos movemos hacia la parte aquí de control de mando y listo aquí simplemente vamos a configurar plataforma de mando le puedo poner que es xbox le doy en aplicar y si se fijan los iconitos que me aparecen son los de xbox lo digo esto porque yo ya he visto comentarios así y dices oye te estás robando este video tú pinche cola te estás robando este video lo vi de un tipo que hablaba como brasileño y la chingada y pues decía oh copia esto y si te funciona bien si no pues chingaste tu madre así que pues yo traté de hacerlo un poquito más explicadito ok entonces como mi control es de bueno tiene los iconos de playstation 2 pues yo acá le voy a poner de playstation 2 bueno si de playstation 2 pues yo acá le voy a poner playstation 4 una cosita como mi control no tiene estas madres de aquí no tiene esto pues no voy a poder utilizar todo lo que sea referente a esto le voy a aplicar aplicar volver ok se me puso así vamos a regresarnos o sea puedo usar el control como ven perfectamente y también el ratón o sea esto no afecta en nada simplemente que al momento de que yo esté jugando pues ahora sí que se me va a seleccionar dependiendo de lo que yo tenga bueno de lo que yo le de iniciar por ejemplo si yo aquí le doy al triángulo me va a completar con jugadores de mando pero si yo le doy así pues me va a completar con jugadores de teclado y ratón y dirás oye y que pasa si no 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 se puede Fortnite te saca si lo intentas ya sé y pues ya que estamos aquí de paso ves que nombre de usuario tan bonito maestro guión bajo astilla cago en la tienda de Fortnite y bueno amigos de YouTube esto ha sido todo cualquier duda o sugerencia déjame en los comentarios el video les sirve a añadir los cofetitos compártelo con tus amigos y hasta el próximo tutorial adiós y que no se te olvide ponerme como tu creador de esta feliz que paso eh pero como te llamas en la tienda de apoyo en clavar te llamas Kille tú este yo pues igual que mi nombre de usuario maestro estilla seguro a ver lo voy a poner maestro guión bajo astilla pérame maestro guión bajo pérame ando quitando ando quitando el de rep a ver maestro guión bajo astilla maestro maestro